Música ¿Por qué te quiero? ¿Por qué te sueño? ¿Por qué te llevo dentro de mi corazón? Por más que quiero, por más que no puedo, cerrar los ojos y matar esta ilusión ¿Y por qué me parece que tantas veces tu mirada y la mía se enciende ya? Yo prefiero quererte, aunque mi suerte se haya perdido la pasión antes de dar Amor ajeno, no puede ser, vivir de amarte, nunca podré Amor ajeno, amor secreto, aunque me duele el corazón te esperaré ¡Palma, palma, palma! ¡Buelo! Música ¿Por qué te quiero? ¿Por qué te sueño? ¿Por qué te llevo dentro de mi corazón? Por más que quiero, por más que no puedo, cerrar los ojos y matar esta ilusión ¿Y por qué me parece que tantas veces tu mirada y la mía se enciende ya? Y prefiero quererte, aunque mi suerte se haya perdido la pasión antes de dar Amor ajeno, no puede ser, vivir de amarte, nunca podré Amor ajeno, amor secreto, aunque me duele el corazón te esperaré Amor ajeno, no puede ser, vivir de amarte, nunca podré Amor ajeno, amor secreto, aunque me duele el corazón te esperaré Amor ajeno, no puede ser, vivir de amarte, nunca podré Amor ajeno, amor secreto, aunque me duele el corazón te esperaré Amor ajeno, no puede ser, vivir de amarte, nunca podré Amor ajeno, no puede ser, vivir de amarte, nunca podré